Hoy estamos aquí para hablar de la agenda política en materia de VIH-SIDA desde las perspectivas de género y derechos humanos. Entonces vamos a tener autoridades, los distinguidos miembros aquí de la mesa que están con nosotros, algunos vinieron de nuestra sede regional en este tema que es Panamá y ya que estamos hablando de otros países, les quiero informar también que estamos de nuevo en webcast, si ustedes tienen preguntas, quieren saber algo de los especialistas o médicos, especialistas en el asunto, nuestros compañeros y compañeras de organizaciones civiles, no gubernamentales, entonces por favor estén a voluntad para hacer sus preguntas y pueden acompañarnos en bien por sino.mx que es nuestra webcast y saludo también a todos los compañeros como siempre que nos acompañan de la prensa, de los medios que están aquí hoy con nosotros. Bueno, vamos a empezar presentando los integrantes de la mesa. Tengo el honor y la alegría de decir que está con nosotros hoy Eugenia López que es de Mesa de Mujeres, la vocal. También la doctora Patricia Uribe que es rectora general de SENCIDA. En su sesión a la licenciada Marcela Aramburu tenemos la doctora María de la Paz López que es directora general de institucionalización de la perspectiva de género. El doctor Javier Domínguez, nuestro oficial a cargo de la oficina de UNFPA, nuestro colega de la agencia del fondo de población. Y también aquí a mi lado mi colega Juliette Bonafé que está sustituyendo a Ana Guesmes que es nuestra representante de ONU Mujeres que ya está llegando. Y aún en la mesa tenemos César Núñez, representante de ONU SIDA, el doctor César Núñez que vino de Panamá, nuestro invitado de Panamá. Y les vamos a presentar también un video sobre este tema tan importante que sé que para nuestros compañeros de los medios es muy importante para sus imágenes de todo, para hacer sus reportajes. Esto va a quedar un poquito antes de las preguntas finales. Y me da mucha alegría también de saludar a Mónica Mendoza. Ella es coordinadora nacional de Retrasex y nos va a hablar también hoy aquí. Bueno, entonces empezamos. Vamos a llamar para las palabras de bienvenida, Eugenia López, vocal, balance, mesa de mujeres. Eugenia adelante. Es para que les dé muy buenas tardes. Bueno, pues me toca a mí, a nombre de mis compañeras de la Mesa de Mujeres, darles la bienvenida a la impresión de la agenda política en materia de mujeres y VIH desde la perspectiva de género y de derechos humanos. Es un esfuerzo en el que hemos trabajado cinco años. Justamente empezamos con la presentación de la agenda para el aceleramiento de la respuesta a las mujeres y el VIH en esta misma sala hace cinco años. Y por fin tenemos un documento que considera todas las recomendaciones en materia de VIH y lo que significa realmente para las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres líderes incluir la perspectiva de género. Tenemos siete capítulos con distintas temáticas y creemos que es muy importante que todos los tomadores y las tomadoras de decisiones en los diferentes niveles y de todas las dependencias que las mujeres respondan a ellas para garantizar una respuesta multisectorial e integral al VIH. Muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras. Y bueno, sino.mex, ya hablamos, pero también la página del Fondo de Población de ONU Mujeres, allí van a encontrar todo sobre este tema de hoy. Y también estamos en Facebook y Twitter. Me gusta decirles, comentarles sobre eso porque ahora tenemos mucha gente reportando. Entonces, pueden poner, por ejemplo, la etiqueta Sino México, ONU Mujeres, el Fondo de Población y, claro, ONU SIDA, que es nuestra anfitriona hoy al lado de otras agencias. Bueno, ahora sí paso la palabra a la doctora Patricia Uribe, directora general de SENCIDA. Patricia, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo la invitación de Naciones Unidas y de las organizaciones civiles organizadoras para poder visibilizar aquí con ustedes, en este marco de la agenda política que ha sido construido durante los últimos cinco años, qué diferencias tenemos que ver en la epidemia del VIH en las mujeres, tanto mujeres biológicas como mujeres trans. Es muy distinto lo que sucede en ambos grupos de la población, pero quiero resaltar en este momento, y después lo vamos a ampliar probablemente en el video y a través de las preguntas que ustedes hagan, cómo hay cierta información que es muy valiosa y que nos permite mejorar las políticas públicas. A nombre del subsecretario del doctor Pablo Curi Morales, quiero agradecerles esta invitación y quiero comentarles que miremos que la epidemia en mujeres y hombres tiene diferencias muy importantes en las mujeres, está muy vinculada a situaciones de desigualdad, lo cual se ha documentado con estudios concretos donde sabemos que la epidemia en mujeres biológicas es en mujeres con menor escolaridad, con muy bajo nivel socioeconómico y que además se refleja también en los estados más afectados, como lo pueden ver en sus notas, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, que son estados con una epidemia más femenina. Y cuando vemos la cascada de la atención, afortunadamente que ahorita estamos muy vinculados al continuo de la atención, recuerden que se estima que mujeres con VIH en nuestro país existen 36 mil a 40 mil. Ahora, de estas, ¿cuántas viven? Alrededor de 27 mil, el 60%. Y de estas mujeres que viven, ¿cuántas tienen acceso a tratamiento? Hemos visto que 21 mil, afortunadamente el diagnóstico cada vez es menos tardío en las mujeres y se ha disminuido en el último año de una manera mucho más importante que en hombres, en un 24.5%, en parte por el control generalizado y la oferta generalizada de la prueba durante el embarazo para tratar de disminuir y eliminar la transmisión materno-infantil del VIH. En este marco, quiero que no olvidemos, y se va a ver en el video, que las mujeres trans son la población con la mayor afectación en prevalencia dentro de todos los grupos de la población, incluyendo hombres que tienen sexo con otros hombres. Y presentan toda una problemática muy distinta a la que presentan las mujeres biológicas que hay que atender y tienen necesidades particulares de salud que vamos a compartir también en esta mesa. Y lo que tenemos que señalar es que en esa población, el rechazo, el estigma, la discriminación que sufren día a día, particularmente por la manera en cómo, por su perfil, digamos, físico y cómo se ven físicamente, es un problema muy importante que requiere de ser atendido para que puedan acercarse a los servicios las mujeres trans. Con esto, quiero agradecer y estar aquí en la mejor disposición de compartir información más detallada que permita visibilizar lo que está sucediendo con las mujeres, tanto biológicas como mujeres trans. Muchas gracias, María de la Paz López, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género, y nos hablando justamente sobre eso. Bueno, les contábamos que Ana Guésmez, la representante de ONU Mujeres, Ibai Agare, ya llegó, entonces la invito ahora a sumarse a la mesa aquí con nosotros. Y agradezco a mi colega Juliette Bonafé, responsable por programas aquí de ONU Mujeres. Y claro, tenemos, es una alianza, ¿no? Tenemos aquí representantes del gobierno, representantes de la sociedad civil, y también de las agencias de las Naciones Unidas. Bueno, ahora paso la palabra a Mitokaya, Mónica Mendoza, coordinadora nacional de Retrasex, María de la Paz, Patricia. Eso es, entonces paso la palabra ahora a María de la Paz. Eso es, y Mónica, después de María de la Paz. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, colegas de la prensa. Buenas tardes. Les transmito el mensaje de la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien me ha solicitado comunicarles esta convicción que tenemos en el Instituto Nacional de las Mujeres, de trabajar en políticas públicas integrales, con enfoques multisectoriales, que consideren la perspectiva de género en la aplicación de nuestra política y podamos alcanzar resultados en la agenda de derechos humanos de las mujeres. Es, por supuesto, un tema de la mayor relevancia el que nos convoca hoy aquí y hablar de esto en el marco de los 16 días de activismo para tener una vida libre de violencia para las mujeres es algo que nos convoca y nos preocupa y ocupa. Como ya escucharon algunas de las cifras que se han dado aquí, el Instituto Nacional de las Mujeres trabaja en esas mesas de coordinación interinstitucional. Sabemos que estas cifras, aunque han venido disminuyendo en algunos casos y para algunos temas en específico, pues todavía es algo que está en el foco de atención de nuestro trabajo. Sabemos que alrededor de 1.400 mujeres adquiere VIH y esto es cada año, y esto es algo que tenemos que fortalecer sin duda nuestro trabajo y focalizarlo como muy bien lo señala la doctora Uribe en los grupos de mujeres que tienen más riesgo y sobre todo que una vez que adquieren el padecimiento, pues hay que trabajar con políticas focalizadas, especialmente dirigidas a los problemas que enfrentan. La reducción de la incidencia del VIH y el SIDA entre las mujeres jóvenes también es algo que nos tiene, tenemos en la mira, sobre todo en aquellas localidades con mayor riesgo para ellas, ciudades fronterizas, los de destino turístico, las comunidades indígenas, aquellas localidades con fuerte presencia de migración pendular. Son poblaciones muchas veces en situación de pobreza y marginación, muchas mujeres que presentan mayor prevalencia de violencia sexual y esto es algo que desde el instituto trabajamos de manera articulada con distintas instituciones. Acciones e iniciativas como esta, hoy aquí la que nos convoca, nos permite fortalecer la visibilización de la violencia contra las mujeres como un importante factor de riesgo ante la transmisión de infecciones sexuales. Es necesario avanzar en el cambio estructural, también en el cultural, con la finalidad de garantizar el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia, sin discriminación, en donde los derechos humanos se vivan, se ejerzan de acuerdo a los estándares internacionales. Una de las, de los aspectos del trabajo de INMUJERES para combatir la violencia que se ejerce hacia ellas, es precisamente el empoderamiento de las mujeres. Trabajamos para impulsar acciones para que las mujeres logren avanzar en su empoderamiento, tener una mayor capacidad de negociación, de decisión, de elección y protegerse, por supuesto, de infecciones de transmisión sexual. Seguramente ustedes conocen el trabajo que se está haciendo de manera interinstitucional a favor de las adolescentes, que es un ámbito que nos preocupa porque muchas veces las jóvenes, los jóvenes, tienen la falsa percepción de que los riesgos de transmisión en sus primeros encuentros sexuales son bajos y esto pues sin duda puede llevar a situaciones de riesgo. Por ello, el INMUJERES ha impulsado la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, que considera también la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Esta estrategia prevé un componente de educación integral en sexualidad y otros de prevención de la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes. Parte de los trabajos de la estrategia se llevan a cabo con la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, que impulsa una agenda sectorial para la educación integral en sexualidad con énfasis en la prevención del embarazo, pero también, como decía, en la prevención de infecciones de transmisión sexual. Un aspecto que no podemos soslayar, sin duda, es la atención que requieren las madres con VIH para prevenir la transmisión perinatal. Y el diagnóstico oportuno de estas madres, como ya lo mencionó la doctora Uribe, que, pues, sin duda, permite un acceso a tratamiento y una adecuada información sobre los cuidados, disminuyendo, por supuesto, lo que buscamos es disminuir el riesgo a cero en términos de la probabilidad de infección vertical. Solo con estrategias ya exitosas, probadas, que podamos seguir impulsando, es posible dar respuestas efectivas al VIH-CID en el mediano plazo, como ya se señaló en la primera reunión de ministros de salud y educación para detener el VIH en América Latina y el Caribe. Prevención antes que atención, pero, por supuesto, atención sin cortapisas. En esta, como en todas las enfermedades crónico, crónicas e incapacitantes, las mujeres, hay que recordar, ya por último quiero destacarlo, las mujeres se convierten en cuidadoras, desarrollando grandes esfuerzos físicos y emocionales, sin espacio para la recuperación y el descanso. Por eso, también es importante ver la política desde una perspectiva integral, porque requerimos ver las secuelas y las consecuencias de los padecimientos como un reto, lograr la corresponsabilidad de la familia, de la comunidad, pero sobre todo del Estado, en el tema del cuidado, es algo que debe estar presente en la política pública. Y en eso, sabemos que tenemos todavía deudas, que es preciso seguir trabajando para lograr que esta corresponsabilidad se dé en la práctica. Las acciones coordinadas entre las instituciones deben fortalecer la prevención, por supuesto con diagnósticos oportunos, aumentar la cobertura de salud sexual y reproductiva, y mejorar la calidad de la atención de quienes de las personas afectadas. Contamos en el INMUJERES con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que sin duda hacen una gran y enorme labor, tomando como suya la agenda, y desde el INMUJERES queremos felicitar esta iniciativa y acompañarla. Sabemos que es todo un reto, sin embargo, si trabajamos juntas, juntos, podemos tener mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, María de la Paz López, Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género de Mujeres, hablando sobre este punto tan importante. Bueno, voy a invitar a la señora Oliva Vargas Contreras, representante de las Mujeres Líderes con VIH de ICW en México, para sumarse a la mesa. Tenemos aquí dos reemplazos, bueno, Mónica estaba reemplazando, ¿no?, a la señora Oliva Vargas, a quien vamos a pasar la palabra, pero decirles que antes también oímos a la doctora Patricia Uribe, Directora General de CEMSIDA, en representación del Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, explicándonos sobre las políticas de salud, y también la alianza con las agencias de la ONU para trabajar sobre ese problema. Y claro, mañana, como todos nosotros sabemos, es el Día Internacional de Acción contra el SIDA, y es el día que se celebra en la ONU en todo el mundo. Entonces, tenemos aquí esta rueda de prensa también en un momento muy importante para todos nosotros. Entonces, ahora le damos a la señora Oliva Vargas Contreras, representante de las Mujeres Líderes con VIH de la organización ICW México. Gracias. Ok. Buenas tardes. Agradezco la participación de las personas que me acompañan en el panel y doy las gracias a los medios de comunicación que han aceptado nuestra invitación. Estoy aquí a nombre de mis compañeras líderes y que hemos acompañado desde el principio la creación de la agenda política. Venimos de un proceso largo de fortalecimiento de liderazgos desde la época en donde se aseguraba que no habíamos mujeres con VIH, hasta ahora que estamos organizadas en redes nacionales y participando en los espacios de toma de decisiones. Estoy aquí para destacar la importancia de considerar la participación significativa de las líderes y mujeres con VIH durante todo el ciclo de las políticas públicas. El diseño, la implementación, la evaluación y el seguimiento del presupuesto público. Para lograr esta participación necesitamos reforzar el compromiso de las y los tomadores de decisión en todos los niveles de gobierno y de todas las dependencias para fortalecer los liderazgos de todas las mujeres con VIH en todas nuestras diversidades. El fortalecimiento de nuestros liderazgos y el de nuestras aliadas es fundamental para avanzar en cerrar las brechas entre los compromisos internacionales firmados y la normatividad nacional de nuestro país para que nos lleguen a las mujeres de carne y hueso, para que consideren todas nuestras diversidades y las etapas del ciclo de vida. Es un paso prioritario para poder responder al espíritu democrático de las políticas públicas, ya que somos nosotras las portavoces de nuestras propias necesidades. Celebramos la presentación del día de hoy con la confianza de que las y los tomadores de decisiones considerarán las recomendaciones para mejorar sus acciones. Y me despido de ustedes con nuestro lema institucional que es nada para nosotras sin nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliva Vargas, por sus palabras. Y bueno, ya que estamos hablando del lema, ¿no?, que quiero decir que el lema de este internacional de la acción contra el SIDA es poner fin a la epidemia para el 2030, que es un objetivo de desarrollo sostenible. Y también, como hablábamos antes de etiquetas, una buena etiqueta ahora para ustedes es 16 días de activismo, 16 días, ¿no?, que se puede poner en la internet, que empezó el 25 de noviembre y va hasta el 10 de diciembre, que otro día también importante para nosotros, Día de los Derechos Humanos. Bueno, pero ahora sí vamos a oír nuestro compañero, el doctor Javier Domínguez, oficial a cargo de la Oficina de UNFA. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todas y todos. Celebro estar participando en esta conferencia de prensa en la que están representadas y representados colegas de instituciones de gobierno, sociedad civil y del sistema de Naciones Unidas. Como ha sido planteado ya por quienes me antecedieron en la palabra, las mujeres se encuentran a nivel global en una situación de vulnerabilidad en relación al tema de VIH-SIDA. Esta vulnerabilidad está vinculada a elementos estructurales, la violencia de género, el matrimonio infantil, la falta de acceso a servicios de educación, particularmente educación de la sexualidad, normas restrictivas que limitan el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, entre otros, condicionan el que anualmente el 60% de las nuevas infecciones de VIH en el mundo se presenten en mujeres de 10 a 24 años de edad. Es decir, este es un tema que preocupa internacionalmente y de ahí el llamado a reflexionar y a invitarnos a la acción para trabajar en la prevención del VIH, en la atención del VIH y la particularidad hacia las mujeres. Sin embargo, yo quiero reflexionar particularmente sobre el motivo central de esta conferencia de prensa alrededor del Día Mundial de VIH-SIDA y el motivo principal es el lanzamiento de la agenda política. Y esta agenda política, quiero llamar yo la atención a quienes estamos presentes, se convierte en un instrumento de gestión fundamental para quienes tienen la responsabilidad de gerenciar programas en relación al tema de VIH-SIDA. Coyunturalmente, este año, a nivel internacional, se ha establecido el compromiso de la nueva agenda para el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el marco de estos objetivos, uno de ellos particularmente hace énfasis en la necesidad de que nadie se quede atrás en la lucha por la prevención del VIH y del SIDA. Cuando estos compromisos se establecen, es necesario que quienes tienen la responsabilidad de instrumentar programas puedan tener bases sólidas que demuestren el impacto de sus intervenciones. Y precisamente la agenda política que hoy se presenta, es un instrumento que desde la sociedad civil, pero con una participación intersectorial, se pone a disposición de quienes operan, de quienes conducen, de quienes vigilan programas en relación al VIH-SIDA, para que se convierta en un menú de intervenciones, de líneas de acción y de productos que permitan rendir cuentas, que permitan informar a la ciudadanía del avance en este sentido. El año pasado, el mecanismo intergubernamental conocido como Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, al que pertenece el Gobierno de México, acordó lo que se conoce como el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es un compromiso que establecen los gobiernos de esta conferencia regional y ahí también está inserta la necesidad de trabajar en aspectos de prevención y atención de VIH-SIDA. Este instrumento, este mecanismo, este Consenso de Montevideo, hace apenas un mes, dio a conocer lo que es su guía operacional. La guía operacional se convierte en el instrumento que permitirá a los gobiernos de la región dar seguimiento a los compromisos del Consenso de Montevideo. Estos dos grandes compromisos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo en el ámbito regional, van a encontrar en esta agenda que hoy se presenta, la posibilidad de definir algunos criterios que enriquezcan los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas. Yo invito entonces a que podamos leer el documento, lo entendamos como un documento en permanente proceso de construcción, que requerirá periódicamente adecuaciones y adaptaciones, pero que puede sentar las bases para atender a este grupo de población históricamente marginado en temas de intervenciones de VIH-Sida en algunas regiones del mundo y que facilitará, repito, el poder medir si lo que estamos haciendo responde a esos compromisos internacionales. Termino señalando que para el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha sido motivo de orgullo el poder colaborar técnicamente con este esfuerzo intersectorial y que reiteramos nuestro compromiso a acompañar el proceso de instrumentación de esta agenda y de su mejoramiento continuo en pro de la salud de las mujeres de este país. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier Domínguez, oficial a cargo de la oficina de UNFPA, que nos habló sobre este punto desde la perspectiva de la agencia y todo el trabajo que viene haciendo con esta parte de la población. Para ustedes que están ahora ubicándonos ahí, Sino México, en la webcast, esta es la conferencia de prensa, agenda política y materia de VIH-Sida desde las perspectivas de género y derechos humanos. Y ahora tengo la alegría de pasar la palabra a Ana Guesmes, representante de la oficina de UNFPA, la doctora Ana Guesmes. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Mónica Villera, representante en el SINU, amigos y amigas de la prensa. Quiero saludar en primer lugar a la doctora Patricia Uribe, directora general de CENSIDA. Me consta que a lo largo de su carrera profesional en México, pero también en la región ha sido una de las promotoras para que la respuesta al VIH incorpore la perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, es un orgullo que haya vuelto a CENSIDA y que podamos colaborar con usted, a la señora Pat López, en representación del INMUJERES, a mis colegas de Naciones Unidas, el doctor César Núñez, director regional de ONU-Sida, y desde luego a Javier Domínguez en el UNFA en México, que además coordina todo el trabajo que hacemos en México, en ONU-Sida. Pero sobre todo quiero saludar a las más de 50 organizaciones y redes de mujeres VIH positivas que han construido esta agenda. Ha sido un camino de casi cinco años de discusión, de colaboración, de consultas descentralizadas, con el acompañamiento de la ONU, con el acompañamiento de CENSIDA, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y me parece que es de suma relevancia que hoy se pueda entregar este documento a México. Creo que es un documento que también México entrega a la región, porque muchas de las problemáticas, pero de los liderazgos que tiene México, es desde luego parte de lo global. Desde luego saluda a la señora Oliva Vargas, representante de las mujeres líderes, y a Eugenia López, coordinadora de Balance. Este ha sido un esfuerzo colectivo. No es un punto de partida. Hay mucho recorrido trabajado. Yo diría que es un punto de inflexión, donde, como decía Oliva, nada con nosotras y nosotras. Ese es parte un poco del tipo de liderazgo que quiere promover ONU Mujeres, que los asuntos de igualdad de género, de empoderamiento de las mujeres, tengan como centralidad la voz de las mujeres. Y desde luego el movimiento de mujeres VIH positivas ha sido un gran líder y nos ha enseñado además muchísimo en materia global. Y además es muy importante porque efectivamente, como señalaba Mónica, esta presentación la hacemos en el marco de los 16 días de activismo. Únete para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Estamos pintando México de naranja, nos estamos poniendo nuestros pines naranjas, listones, como dicen en México, que es una manera de pensar en un futuro brillante, libre de violencia y discriminación, de todas las formas de discriminación. Y efectivamente tenemos que hablar de intersecciones. ¿Qué implica en México ser mujer? ¿Pero qué implica ser VIH positiva? ¿Qué implica ser indígena? ¿Qué implica ser migrante? ¿Qué implica ser mamá VIH positiva? ¿Qué implica ser mamá de una persona VIH positiva o pareja? Entonces tenemos que pensar en cómo la respuesta se enfoca en este marco que nos han dado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobados, de no dejar a nadie atrás. Y por lo tanto, desde un principio pro-persona, mirar quiénes son las personas que en la actualidad viven con VIH, efectivamente cada vez más mujeres en el mundo. Pero también ver cómo se estructura la respuesta, no solamente desde el Estado, sino también desde las familias. Porque yo quiero unirme mucho a esta estrategia de prevención y respuesta, pero también de cuidado. Como señalaba mi colega Elin Mujeres, todavía en México y en la región la mayor parte del cuidado se da en los hogares y son las mujeres las principales proveedoras de cuidado. Y esta es una dimensión de la respuesta a la que tenemos que mirar y a la que tenemos que responder para hacer del cuidado un bien público y un derecho humano que amerita mucho más apoyo desde el Estado en la estrategia de respuesta al cuidado. Y definitivamente mañana hacemos esta conferencia también en el marco del Día Mundial de Acción contra el SIDA, donde justamente estamos hablando de que estamos buscando que en el año 2030 y ojalá mucho antes en México podamos decir que hemos trabajado para poner fin a esta epidemia del VIH en el mundo. ONU Mujeres es un organismo copatrocinador de ONU-SIDA porque efectivamente estamos convencidas que la igualdad de género tiene que ser parte de la respuesta mundial. Como les dije, las desigualdades de género afectan a la propagación del SIDA y nos preocupa de manera muy particular la violencia. Las mujeres con VIH viven en mayor vulnerabilidad de sufrir violencia. Las mujeres que son víctimas de violencia y sobre todo de violencia sexual viven en mucha mayor vulnerabilidad de adquirir VIH. Por otro lado, la violencia y la discriminación en todos los ámbitos, privado, público, pero también la violencia institucional y estamos hablando ya en México de violencia obstétrica. son violencias que ponen también en mayor vulnerabilidad. Entonces, hay ya un conjunto de marcos internacionales, en concreto la CEDAW, que es la Carta Magna, la Constitución de los Derechos de las Mujeres. Es la Convención para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 188 estados miembros, entre ellos desde luego México, donde en la Recomendación General 15 recomienda prestar especial atención a los derechos y necesidades de las mujeres y a los factores que se relacionan, básicamente el acceso a derechos sexuales y reproductivos, los temas de discriminación y posición de desigualdad en nuestras sociedades y sobre todo rendir cuentas. Y algo que me gustó mucho es que esta agenda política trae un capítulo específico sobre presupuesto en prevención. Ha habido una gran respuesta en materia de atención, de acceso a tratamiento. México ha sido bastante cumplidor en esta materia, pero tenemos que trabajar definitivamente en el ámbito de la prevención y aunque, pues como decimos, en salud más vale prevenir que curar, la verdad es que todavía los presupuestos para prevención y la interseccionalidad en prevención necesita, pues muchísimo mayor esfuerzo. Y sobre todo, en el marco de la meta para poner fin a la epidemia del SIDA, incluye además el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la información y educación en materia de sexualidad, metas que requerirán sin duda mucho mayor avance y que no dependen directamente de Censida. Y en ese sentido, pues esta articulación entre el trabajo de Censida, la política nacional para prevenir el embarazo adolescente que coordina el INMujeres con CONAPO y otro gran conjunto de políticas públicas en materia de prevención. Decirles que nosotras en la ONU estamos en estos días trabajando en la campaña para poner fin al matrimonio de niñas en México y también, pues muchas gracias a las mujeres VIH positivas por ser parte de esta respuesta. Entonces, el empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para alcanzar la igualdad de género. Tenemos que amplificar y fortalecer las estrategias para abordar los factores estructurales, porque prevención no solamente es educación en sexualidad o no solamente es el acceso universal, sino es abordar las profundas desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, especialmente, y lo hemos hablado ahora en el marco del 25, la inclusión económica. Es sumamente importante que todas las mujeres, especialmente las mujeres VIH positivas, tengan ingresos propios, tengan acceso a trabajos decentes y a una inclusión económica y financiera plena. El tema también de la justicia y los derechos de salud y educación y, por último, la participación central. Cierro con estas palabras. Estamos presentando hoy una agenda que sin duda es un recurso, pero ahora hay que ponerla en acción, hay que implementarla, hay que hacer que la ley se haga una práctica y que podamos vivir en un futuro sin violencia, sin discriminación y con igualdad sustantiva en los hechos. Y para eso, desde luego, y esta es la posición de ONU Mujeres, y por eso nos da muchísimo gusto que ONU SIDA en México, bajo la coordinación del Fondo de Población, haya acompañado la elaboración de esta agenda con la participación central de las mujeres en todos los asuntos que nos afectan directamente. Saludo a las organizaciones de mujeres VIH positivas, saludo a las organizaciones como Balance que han estado acompañando la elaboración de esta agenda y el cambio está ocurriendo, como decimos en ONU Mujeres, pero necesitamos que sea mucho más rápido. No podemos esperar otra vez tantos años para que la agenda de igualdad se haga real en nuestros países y cuentan con nosotras. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Guesmes, representante de ONU Mujeres aquí en México. Muy bien, gracias. Bueno, como les comentaba antes, tenemos en esta mesa distinguidos participantes de la sociedad civil, del gobierno, también de las agencias de las Naciones Unidas. Y ahora vamos a oír la palabra de César Núñez, que es representante regional de ONU SIDA, la agencia anfitriona, y él que vino de Panamá para hablarnos hoy. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gusto estar aquí con todos ustedes esta tarde y después de algunos años regresar a México en ocasión del Día Mundial del SIDA. Realmente es un país que lo vive con mucha intensidad y hay varios eventos que han sido marcados a nivel de las distintas instancias de gobierno federal y nacional y, por supuesto, esta actividad en particular que me es muy cercana. Un saludo afectuoso al presidium, por supuesto, a la doctora Patricia Uribe, directora general de CENCIDA, a la licenciada María de la Paz López y Mujeres, a mi buena amiga Eugenia López, quien está aquí por balance y por la mesa de mujeres, a Oliva Vargas, que nos lleva su mensaje desde la perspectiva de las mujeres viviendo con VIH, mis colegas del sistema, Ana Huesme, representante de Donos Mujeres, y Javier Domínguez por parte del Fondo de Población, a quien agradezco, Javier, es el liderazgo en el Grupo Interagencial sobre VIH en el equipo de país de México. A lo largo de muchos años, las mujeres han estado en el centro de la epidemia del VIH. Las niñas, las adolescentes, las mujeres transgénero han sido poblaciones desproporcionadamente afectadas por el virus. La violencia de género ha tenido mucho que ver en todo esto, pero también por una segunda epidemia igualmente grave que la del VIH, que es la epidemia del estigma y la discriminación. Se han mencionado ya algunos ejemplos, escuchaba yo cuando se hablaba de o la mujer indígena o la mujer trabajadora sexual, pero cuando combinan ustedes en la misma mujer más de una condición, ser mujer indígena viviendo con VIH, a lo mejor trabajadora sexual, van potenciando todavía estos elementos y por supuesto la violencia de género que viene a ser una causa y una consecuencia del VIH. Este año, el Día Mundial del SIDA, nos recuerda que es posible ponerle fin al SIDA para el año 2030. Lo que pasa es que 2030 está un poquito lejos, 15 años. Tenemos que ponernos una meta intermedia que es 2020. Y de hecho, aquí en México, hemos conversado del año pasado, toda América Latina y el Caribe, la anfitrionía de la Secretaría de Salud, con la doctora Juan, la doctora Uribe, todos los países de América Latina y el Caribe definieron sus metas de tratamiento. Y decía yo esta mañana que además no nos podemos quedar solo con metas de tratamiento, sino que con metas de prevención y metas de no discriminación. Y el documento que estamos lanzando el día de hoy nos habla de esto, nos habla de políticas importantes alrededor de un tema muy concreto y que ocupa a la mujer, la mujer mexicana en particular, pero como bien se ha dicho, también es un ejemplo que puede trascender más allá de las fronteras de este país. Es posible pensar en una generación libre de SIDA para el 2030, probablemente para antes. Una generación libre de SIDA quiere decir que las mujeres que se embarazan tienen acceso a la prueba de VIH durante el primer trimestre de su embarazo y acceso al medicamento que le va a permitir continuar con vida el resto de su vida. El VIH se ha convertido en una condición crónica hoy en día, tal y como lo puede ser una diabetes o una hipertensión arterial. Reitero que la agenda política de mujeres y VIH resume las principales recomendaciones de un grupo autónomo y multisectorial en materia de política pública sobre VIH y mujeres desde siete ejes. Conoce tu epidemia, atención integral en salud, derechos sexuales y derechos reproductivos, adolescencia y juventud. Un periodo tan difícil, ¿verdad? Creo que todos pasamos por ahí, ya se nos olvidó a lo mejor, pero que particularmente para las niñas que pasan a ese momento de su adolescencia tiene un impacto muy grave. Mujeres usuarias de drogas y VIH, violencia de género, VIH, presupuesto para la prevención y atención de mujeres con VIH y fortalecimiento de liderazgos. Cuando mencionaba la palabra presupuesto se sacuden un poquito las mesas donde se habla de los compromisos políticos, porque obviamente podemos decir mucho y comprometernos a mucho, pero si no hay recursos financieros no se pueden llevar a cabo las cosas. Bueno, sí hemos trabajado para analizar el tema de los recursos financieros para llevar a cabo agendas como esta y déjenme decirles que mucho tiene que ver con la redistribución o reasignación de recursos ya existentes, no necesariamente tienen que buscarse recursos adicionales. Y ese es un tema que me gusta, que es uno de los ejes que se ha tocado acá. En UNUSIDA estamos haciendo un llamado a acelerar la respuesta, estamos respondiendo, pero tenemos que acelerar y América Latina y el Caribe no se pueden quedar atrás. Estamos siendo calificados desde hace mucho tiempo como la región en el mundo que más adelante está. Pero si somos la región que más adelante está y todavía tenemos cifras de cobertura que no llegan al 90, al primer 90 de nuestra aspiración para 2020, quiere decir que tenemos que seguir acelerando. América Latina hoy mismo reporta un 70% de identificación de las personas que viven con VIH y a temor de no equivocarme, creo que México justamente está en ese 70, ¿verdad, doctora Uribe? 65, pero muy cerca, muy cerca. Creo que en ese sentido nosotros queremos levantar que la nueva estrategia de UNUSIDA en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible mantiene la visión del cero estigma. Eso es clave. Lamentablemente, y aquí los colegas de los medios de comunicación refuerzan cada vez que hay una noticia de una muerte violenta particularmente, de una mujer, de una trabajadora sexual, de una mujer trans, no solo aquí en México, hasta la Patagonia, o allá por Chile y Argentina. Y eso es algo que tenemos que tocar y revisitar. Quisiera concluir mi intervención, quizá de la manera en que debía haber iniciado, expresando mi felicitación a este grupo de trabajo, ejemplo de trabajo multisectorial. Miren ustedes esta mesa. Es una cantidad de sectores representados aquí que son un ejemplo de trabajo. Decía, en la presentación de esta agenda. Agradezco la consideración de incluir a diversos programas de agencias del Sistema de Naciones Unidas en México y estoy seguro que este documento, que en sí mismo constituye una buena práctica, contribuirá a guiar los esfuerzos nacionales a vencer inequidades de género y poner fin a la epidemia para el año 2030. Muchísimas gracias. Gracias, doctor César Núñez, representante regional de ONU-SIDA, nos hablando sobre el libro. Y ustedes que nos acompañan saben que muchas veces el material llega, los informes de todo, pero están en inglés, y tenemos que esperar un poquito para la traducción. Pero ese ya está en español. Entonces, para toda la gente, que toda la gente lo comprenda y pueda entonces aprovechar de los textos, las informaciones que aquí están. Antes de pasar a la presentación del video sobre la agenda política, donde ustedes van a saber un poco más, me gustaría decirles entonces que después del video vamos a hacer las preguntas y las preguntas también que vienen de webcast. Les pedimos, como siempre, que nos digan sus medios, sus nombres, y claro, quién está en webcast, el país, porque llegan preguntas también de otros países, si no están aquí en México. Y bueno, y recordarles que nuestra mesa contó con la brillante participación de Eugenia López, de la doctora Patricia Uribe, directora general de SENCIDA, y también de la señora María de la Paz López de Inmujeres, de Javier Domínguez, oficial a cargo de la oficina de UNFPA, la doctora Ana Guésmez, representante de la oficina de Inmujeres en México, y doctor César Núñez, representante regional de ONU-SIDA. Y también, claro, oímos la palabra de Oliva Vargas Contreras, representante de las mujeres líderes con VIH y CW en México, una organización civil. Ahora sí, entonces, el video. Muchas gracias. Hay que señalar que la epidemia en mujeres es totalmente distinta que la epidemia en hombres, tanto en mujeres biológicas como en mujeres trans. En las mujeres, en particular, juega un papel muy importante en las desigualdades sociales, económicas. Las mujeres tienen el doble de antecedente de ser mujeres indígenas, 82% con hijos, y la mayoría de ellas se infectó por transmisión heterosexual y con su pareja estable. Y otros elementos en los que se evidencia que en las mujeres lo que juega un papel más importante es la desigualdad. El VIH es un tema para las mujeres porque hemos vivido nuestra sexualidad siempre de alguna manera intermediada por el poder que tenemos en las relaciones sexuales. Esto quiere decir que no tenemos las herramientas para negociar el condón o que regularmente son los hombres o nuestras parejas sexuales con quienes tenemos relaciones sexuales quienes deciden cómo se va a tener la relación sexual y muchas veces esto quiere decir que se tiene sin condón poniendo en riesgo a las mujeres que tienen parejas estables. Las personas con VIH más frecuentemente tienen diabetes, tienen problemas de triglicéridos y por lo tanto de obesidad. Se estima que el 50% de las personas con VIH no lo saben lo que retarda su tratamiento e incrementa las probabilidades de transmisión. Son necesarias pruebas de detección del VIH para todas las mujeres en particular para las mujeres embarazadas transgénero, migrantes, trabajadoras sexuales, las que están privadas de su libertad y quienes viven en situación de calle. Se ha definido una epidemia concentrada en poblaciones clave que no ha podido tener una perspectiva de género que incluso identifique cuáles serían las mujeres que están en riesgo relacionadas con esas poblaciones clave. Un caso muy concreto es las parejas femeninas de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Todos sabemos y todas sabemos ahora que esta categoría de práctica sexual de hombres que tienen sexo con hombres quiere decir que son hombres que además tienen prácticas sexuales con mujeres. Sin embargo, no hay acciones encaminadas a prevenir la transmisión en esta población de mujeres. Eso habla de las pocas condiciones que las mujeres tienen para en una relación de pareja exigir que haya una protección en el momento de la sexualidad. Por eso es que sin duda debemos de tener un análisis específico y importante en materia de género para poder analizar las consecuencias y efectos que el VIH tiene en las mujeres. Y es muy importante para nosotras que las instituciones del Estado deban cumplir con las obligaciones constitucionales de proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil han sido un elemento imprescindible y destacado en la respuesta nacional al VIH-CIDA, lo que se ve reflejado en sus aportes creativos y fundamentales en la construcción de la agenda política relativa al VIH. Es muy importante, como ya te decía, esta parte estructural de empoderar a las mujeres y disminuir las inequidades de género. Yo te podría decir que no nos toca directamente tampoco al CENCIDA, pero estamos trabajando de manera permanente con las mujeres y también con el área de igualdad de género del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva para que desde el área de salud aportemos lo que tenemos que aportar. A raíz de la instalación de la Comisión de Igualdad de Género en el Seno de la Conago, firmamos convenios de colaboración con las 32 entidades federativas. Esta fue una excelente plataforma para difundir esta agenda. Pero en general el Estado no hace un esfuerzo específico para documentar cómo está la situación en las mujeres ni para aprovechar las políticas que ya se tienen en salud sexual y reproductiva con mujeres e integrar en esas políticas acciones que permitan prevenir o atender a la epidemia. Nuestra población puede sobre todo coadyuvar en la implementación de estas acciones participando y desarrollando inclusión, ejecución y vigilancia y evaluación para lograr su eficacia y sostenibilidad de esta agenda política. El legislativo como parte del Estado tiene un papel fundamental en la atención de varias enfermedades y afectaciones a la salud como puede ser el VIH y en este sentido tratar el VIH que tienen las mujeres o que afecta a las mujeres es un tema en el cual el legislativo puede participar de varias maneras. Tenemos además de eso que incidir en cuestiones estructurales que si no incidimos es muy difícil poder avanzar y tener un mayor impacto en la epidemia en las mujeres como es aumentar la escolaridad de las mujeres disminuir la pobreza disminuir la violencia institucional y social hacia las mujeres todos estos elementos como juegan un papel fundamental particularmente en las mujeres a diferencia de los hombres es necesario abordarlos en las diferentes campañas de difusión que se puedan dar con respecto a la agenda porque desde este espacio que es un espacio público debemos de generar la suficiente discusión foro para que se esté analizando y tratando este tema y que cada vez más mujeres y sobre todo instituciones y actores públicos tomen decisiones específicas con respecto a la atención que debe de haber con respecto a las mujeres con VIH El VIH se debe incorporar en la agenda de los derechos humanos de las mujeres porque las mujeres tenemos derecho a la salud la salud en su sentido más amplio y en ese sentido identificar como de manera gradual se ha venido incrementando la afectación que tienen las mujeres con respecto al VIH por eso debe ser un tema prioritario de la agenda de derechos humanos la agenda está haciendo una consolidación de las experiencias que tenemos en terreno y en las investigaciones operativas desde sociedad civil y también del lado de las organizaciones de mujeres tenemos un compromiso concreto con darle seguimiento a la implementación de las políticas para ver ese mejoramiento y para la rendición de cuentas estamos haciendo seguimiento no solo de la implementación sino también del análisis del presupuesto para tener mejores luces sobre una mejor política pública enfocada a mujeres y VIH el Instituto Nacional de las Mujeres se compromete de manera decidida con la agenda política en materia de VIH y SIDA dirigida a mujeres desde el enfoque de género y de derechos humanos un tema que es fundamental y que aunque no corresponde directamente al Senado si corresponde a la Cámara de Diputados tenemos que trabajar en un presupuesto específico sabemos que las leyes si no cuentan con un presupuesto específico pueden ser leyes muertas por eso necesitamos identificar dónde y en qué lugar se requieren destinar recursos para poder prevenir y atender a las mujeres con VIH yo creo que es el camino esta colaboración entendiendo muy claramente que es diferente el rol de las instituciones públicas que el rol que tiene la sociedad civil y que no porque necesariamente estamos trabajando de manera colaborativa va a dejar de haber esta contraloría social esta crítica constructiva permanente que es la labor de la sociedad civil y de las personas que viven con VIH tanto sean hombres como mujeres o personas trans muy bien muchas gracias ahí el video y este video está en YouTube pero también va a estar en nuestra página de Sino México y la página también de las agencias aquí representadas que la epidemia sí pensé que empezaba la segunda parte no todavía no ok muy bien y bueno y tenemos aquí como vimos en el video dos personas que participaron Ingenia López y la doctora Patricia Uribe que están con nosotros y ya nos llegan algunas preguntas pero antes de leer las preguntas que nos llegaron quería preguntar si hay alguien aquí en la de los medios en la sala entonces ahí tenemos Steve que nos va a ayudar con el micrófono y es un tema muy interesante hay muchas preguntas pero vamos vamos ahí por el orden empezamos aquí con si podría decir su nombre y también su medio muchas gracias gracias Ángeles Cruz del periódico La Jornada yo le quisiera preguntar a la doctora Patricia Uribe desde cuándo se ha observado este crecimiento o esta presencia tan grande de adolescentes con VIH que ahora representan 37% es algo que me llama mucho la atención y no como que yo no sé si usted bueno desde cuándo existe esta situación y cómo ha ido aumentando con el tiempo y sobre la mortalidad los datos que daban no hablaron ahorita aquí mucho pero parece no haberse movido la estadística sobre las personas que mueren cada año a causa del VIH y en cambio también nos dijo hace un ratito que los diagnósticos se han mejorado en cuanto al tiempo si pudiera puntualizar por favor y el dato de mortalidad a qué se atribuye que no se mueva todavía y para cumplir con esta agenda política cuál es la situación del presupuesto que tiene Sencida para el próximo año sobre todo con esta parte de recortes que hubo en el sector gracias sí una más entonces aquí tenemos sí y después aquí en la primera fila Hola, soy Anaís Zamora de la agencia de noticias de CIMAC un poco mi pregunta va ligada con la de Ángeles si pudiéramos saber desde que se empezaron a reportar los primeros casos de mujeres con VIH ahorita cómo ha cambiado esta epidemia o sea si ha sido la misma por ejemplo en mujeres con relaciones heterosexuales o sea cómo se ha modificado la epidemia en mujeres a lo largo de estos años y también a qué se debe por ejemplo que se esté reportando que incrementa cuando en otras poblaciones está disminuyendo o no sé si esto sea así y hacemos una más también para la doctora Patricia Uribe porque ahí ella puede contestar vale qué tal sí para la doctora Patricia Uribe soy Paula Ramos de sin embargo punto MX y bueno en principio quisiera preguntarle cuáles son las primeras gestiones que tendría que ser sencilla con otras instituciones gubernamentales para echar a andar de una manera coordinada y efectiva esta agenda política y de modo que no se quede únicamente en una agenda después cuáles son claramente han hablado de un poco las deficiencias que hay en las cuestiones de prevención y atención al sector de mujeres pero qué pasa con la prevención terciaria qué se está haciendo para dar una mejor calidad de vida a las personas que ya tienen VIH y que tienen SIDA y cuáles son los retos en este sentido gracias muy bien la doctora entonces Patricia Uribe y después les quería informar me acaba de llegar la información que el doctor César Núñez tiene que partir para una dejarnos para una entrevista entonces también si las preguntas después pudieran ser para él nos ayudaría mucho con el tiempo vale gracias adelante a ver voy a tratar de responder todas las preguntas las y los invito a que también hagan preguntas dirigidas a los otros participantes para que nos den tiempo de tomar un traguito de agua adolescente siempre tanto en el mundo a nivel regional y en el país ha sido un grupo de la población que se ha ido incrementando no de repente paulatinamente el porcentaje de adolescentes que están infectados como se maneja usualmente en México como está separado y como lo reportamos si ustedes lo ven dependiendo del grupo etario si contamos de 10 a 29 años que incluye adolescentes son jóvenes digamos el grupo de jóvenes 42% de las nuevas infecciones corresponden a jóvenes en México ya en el boletín que liberamos para el día mundial la cifra de 15 a 29 años es el 34% en este grupo de la población y porque siempre hay nuevos adolescentes que no han vivido la información previa y el boom de la epidemia y tenemos que estarlos informando permanentemente por eso hemos insistido también en la importancia de la educación sexual integral hemos hecho evaluaciones en México acabamos de realizar una recientemente en Sencida sobre si se les está ofertando la educación sexual integral y si esto tiene algún tipo de impacto o no en los riesgos en salud sexual y reproductiva esta encuesta esta evaluación que hicimos en un número representativo de escuelas de todo el país tanto privadas como públicas está en la página de Sencida para no ahondar en ello pero quiero manejarles que en términos generales la mayoría comentó aunque no se evaluó la calidad de la educación sexual integral sí que tuviera todos sus componentes refieren que sí se les está dando lo que menos se les habla es del placer de los derechos de las relaciones interpersonales y estos elementos los estamos trabajando junto con la Secretaría de Educación Pública para reforzarlos los adolescentes en la encuesta nacional de salud son los que más uso de condón tienen después se pierde si ustedes revisan la ENSANUD 2012 el porcentaje más alto de uso de condón está en adolescentes pero si ya pasamos al grupo de 20 a 49 años disminuye dramáticamente el uso de condón las y los adolescentes sí se ha incrementado su uso de condón y medidas preventivas pero lo usan en ciertos momentos y no necesariamente con la pareja estable la mortalidad ¿por qué no se ha movido? la mortalidad ha disminuido en un 10% en términos generales en México efectivamente debería de haber disminuido más pero lo mismo se ha dado en la región no se ha dado en Latinoamérica una disminución tan importante correlacionada al acceso a los antiretrovirales que ha sido una de las regiones con mayor acceso a antiretrovirales en México hicimos una evaluación de qué estaba pasando ¿por qué? a pesar de que teníamos acceso gratuito a antiretrovirales no estamos logrando el impacto deseado en términos generales varían algunos aspectos en algunas entidades federativas porque en México hay que decirlo hay estados que la mortalidad va para abajo hay estados que la mortalidad va para arriba y hay estados que se ha mantenido como estable entonces a la sede del promedio no se vislumbran estas diferencias pero en términos generales el principal problema en México es el diagnóstico tardío que antes ahorita ya lo mejoramos el 50% de las personas las estábamos diagnosticando con 200 CD4 o más y como ya han dicho las mismas personas con VIH los antiretrovirales no basta evidentemente también hay que monitorear la calidad y lo estamos haciendo me vinculo con una pregunta que hizo la compañera de aquí adelante estamos monitoreando la calidad de la atención por médico por servicio especializado con tres indicadores por lo menos que es el diagnóstico temprano que es el llevar la retención el que no abandonen el tratamiento qué porcentaje lo está abandonando o no y qué tanto están llevando indetectables a las personas de qué sirve que le demos el tratamiento si no lo llevamos el objetivo final es llevarlo indetectables pero además del diagnóstico tardía son otras comorbilidades las personas requieren tratamiento también en México se siguen muriendo de tuberculosis hicimos una estrecha correlación ya con el programa de tuberculosis para evitar que se sigan muriendo de tuberculosis las personas con VIH pero también tienen muchos otros problemas de salud que tenemos que atender no basta con antiretrovirales hay que darles una atención integral incluyendo salud mental incluyendo la atención de la violencia que es muy frecuente todos estos elementos son fundamentales para que no hayamos logrado el impacto requerido en la mortalidad y tenemos que acelerarlo y se han dado recomendaciones específicas de acuerdo al estudio que se hizo a cada una de las entidades y algunos de estos artículos se acaban de publicar en la revista del Instituto Nacional de Salud Pública donde ustedes pueden observar algunos de estos resultados pero si se ha avanzado en diagnóstico en el marano recuerden que estas cifras que les comentábamos la mortalidad al efecto no lo ves la última cifra de mortalidad que tenemos es 2013 todavía no tenemos la cifra de 2014 y por supuesto la de 2015 esperamos que se pueda observar algún impacto más importante que antes pero en las mujeres dado que se ha estado impulsando la oferta sistemática durante el embarazo hemos observado una mejoría en el diagnóstico temprano de las mujeres la mayor parte de las mujeres en un estudio en México se estaban diagnosticando porque ya tenían síntomas o porque se enteraban de que su hijo o su pareja había sido infectado prácticamente el 40% eran diagnosticadas al saber de un familiar y el 37% por sintomatología ya está mejorando la cifra de diagnóstico por embarazo o ojalá por iniciativa propia que mujeres deciden hacerse la prueba porque no perciben que estén directamente realizando una práctica de riesgo y por eso no acuden entonces cuál es nuestra estrategia ofertarles en los servicios la prueba de manera sistemática una mujer va por lesiones de BPH hay que ofertarle la prueba con cualquier otra infección de transmisión sexual hay que ofertarle la prueba con embarazo hay que ofertarle la prueba va a servicios de planificación familiar hay que ofertarle la prueba va por violencia hay que ofertarle la prueba estamos insistiendo en que va a ser la manera en que vamos a poder captar a las mujeres en particular si CIMAC nos dice que si ha sido la misma la epidemia recuerden que al principio la epidemia jugó un papel muy importante en nuestro país la transfusión sanguínea esta parte si ha cambiado y México si tomó medidas muy tempranamente en 1987 prohibiendo la comercialización de la sangre y haciendo obligatoria el control de toda la sangre que se transfundía entonces al principio si ustedes ven lo malo es que la epidemia sigue analizándose de manera acumulada se acumulan todos los casos y te van invisibilizando lo que está pasando particularmente en el último año pero ya no tenemos casos desde hace muchos años pues la transfusión sanguínea afortunadamente que esto si varió y actualmente prácticamente todos los casos que se están dando en mujeres excepto muy pocos son por relaciones sexuales y la mayoría heterosexuales y el 86% a nivel nacional hemos detectado es por relaciones heterosexuales con su pareja estable entonces si ha habido cambios en la epidemia de las mujeres y la epidemia de mujeres eso no ha cambiado está más concentrada en cambio los hombres no los hombres son de mejor nivel de escolaridad mejor nivel de sexo económico y las mujeres son más pobres menos escolarizadas como ya se los había comentado entonces estos han sido los cambios más notorios que se han dado la transmisión perinatal si ha disminuido el año pasado tuvimos estuvo como muy estancado un tiempo pero en el último año disminuimos 31% el número de casos perinatales ya se está incrementando de manera decisiva el porcentaje de cobertura de detección durante el embarazo antes no lo hacían porque la misma norma decía que solamente le hiciéramos la prueba a las mujeres que salían positivas a sífilis y en 2010 se cambió eso la misma norma no favorecía la detección digamos universal de mujeres embarazadas las mujeres no están incrementando de manera diferencial o sea sí se vio en del inicio de la epidemia hace tenemos mínimo seis años donde se ha mantenido la relación hombre-mujer cuatro a uno ya no se ha visto un crecimiento más acelerado recientemente en las mujeres se ha mantenido en 20 21% del total de los casos siguen aumentando tanto hombres como mujeres no solamente mujeres ha ido disminuyendo el número de nuevas infecciones ha disminuido si ustedes ven teníamos la cifra de 38% que habían disminuido las nuevas infecciones tomando en cuenta las estimaciones validadas incluso por UNUSIDA llegamos a tener un pico de 14 a 15 mil nuevas infecciones por año en la última estimación son 7 mil 500 nuevas infecciones por año y de esas nuevas infecciones el 80% son hombres el 20% son mujeres siguen habiendo nuevas infecciones es lo que nos debe mantener alertas y acelerar la respuesta porque con toda la información y todas las estrategias que conocemos no debería de haber y continuar habiendo nuevas infecciones ¿qué gestiones estamos haciendo? y con esto espero terminar ya para echar a andar esta agenda ya lo estamos haciendo incluso Sencida tiene los últimos años hemos dedicado parte de nuestro presupuesto tratando de encontrar un balance la mayoría evidentemente como la epidemia sigue siendo muy masculina y en población es clave pero incluso a veces nos hemos pasado un poco más de alrededor de un 30% 34% del presupuesto dirigido a prevención ha estado vinculado a proyectos dirigidos a mujeres y hemos establecido una coordinación muy estrecha con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Productiva porque de ellos depende la cobertura de detección en mujeres embarazadas por ejemplo y estamos todo el tiempo en violencia sexual mandando mensajes ya nos coordinamos nos ponemos de acuerdo y mandamos oficios firmados por ambas dependencias para que se permee el mensaje la rectoría de manera muy clara al resto de las instituciones entonces ya estamos haciendo acciones evidentemente tenemos la mesa de mujer y VIH donde estamos muy atentas y atentos a las recomendaciones que vayan dándose y ustedes revisen nuestros documentos desde el año pasado tenemos un boletín particular de mujer y VIH los boletines que subimos para el Día Mundial tratamos de diferenciar y ya todo viene separado por sexo nuestro boletín para que vean este es particular el de atención está trimestral de cuántas mujeres atendemos de cuántos hombres de cómo les va a los hombres cómo les va a las mujeres y está cada tres meses y van a ver que últimamente les está yendo mejor a las mujeres en diagnóstico temprano cuál es el problema con las mujeres las perdemos más por eso dimos dinero para apoyar el traslado de las mujeres porque identificamos que dejaban de ir porque no tenían dinero para pagar el traslado es un ejemplo por ejemplo de una estrategia que hicimos para poder disminuir esta inequidad de género entonces con esto espero haber contestado y me encantaría porque aquí tienen a muchas y muchos aliados que tienen un montón de información y que todo el tiempo estamos trabajando con ellos con mujeres con Naciones Unidas con ONU Mujer para lograr un mayor impacto en esta epidemia muchas gracias doctora Patricia Uribe bueno antes entonces que tenga que partir nuestro colega doctor César Núñez representante regional de ONU SIDA me gustaría preguntar cómo responder a esta doble epidemia que es la violencia hacia mujeres VIH que hace ONU SIDA muchas gracias muchas gracias Mónica bueno en ONU SIDA estamos acompañando muy de cerca los instrumentos que han mencionado nuestros colegas por ejemplo el consenso de Montevideo creo que esa es una herramienta muy importante bajo la conferencia de población y desarrollo que todos debemos familiarizarnos y es ahí donde nuestra mente debe trascender estrictamente solo el tema de salud hemos hablado de educación hemos hablado incluso en algunos momentos de cómo tocamos las puertas en los ministerios de finanzas en los ministerios de economía también mencionaba creo que fue la señora Huelmes perdona Ana que se me escapó la otra que tú mencionaste el otro documento bueno los objetivos de desarrollo sostenible por supuesto pero estaba estamos trabajando con mujeres también en varias de estas líneas y en ese sentido con la CEDAO con la CEDAO tenemos un evento satélite cada vez que se realiza y ONUCIDA misma produjo un documento que es los lineamientos para trabajo en VIH para mujeres adolescentes y niñas esto sin menoscabo de todo lo que trabajamos en violencia de género por supuesto que para nosotros ampliamos un poquito el contexto porque incluimos a las mujeres trans creo que la doctora Uribe lo mencionó durante el video todas estas diferencias y estas importancias la importancia que tiene referirse a ellas y vean ustedes como la violencia no distingue y va dirigida a mujeres trabajadoras sexuales a mujeres en general a mujeres trans son quienes en general reciben este impacto y cuando nosotros hablamos de estas epidemias alternas de estigma y discriminación es justamente la manera en que buscamos el que se visibilice este gran desafío si bien es cierto en América Latina la proporción de mujeres es menor comparativamente con los hombres afectados por la infección por VIH si ustedes miran los números globales en todo el mundo hay más mujeres viviendo con VIH que hombres por las epidemias heterosexuales que se dan en los países africanos o en algunos países asiáticos muy numerosos independientemente de eso creo yo que tenemos que poner mucha atención a la manera en que analizamos todos estos cuadros ver y atacar justamente de dónde está saliendo el problema revisamos el otro día unos cuadros no de México pero mirábamos todas estas jóvenes que se están infectando por VIH jóvenes mujeres pero mirábamos que los jóvenes varones no se infectaban con la misma intensidad y entonces ¿quién está infectando a estas jóvenes? hombres mayores entonces estamos trabajando con hombres mayores que buscan relaciones sexuales con mujeres jóvenes y esa es una manera un poquito más profunda de analizar de desmenuzar sin entrar todavía en temas de incesto o de abuso intrafamiliar que son infelizmente el día a día del trabajo en quienes nos enfocamos en estas poblaciones tal vez eso sería mi comentario muchas gracias César Núñez representante de la oficina César Núñez representante regional de Onosida y bueno es que están llegando muchas preguntas y aquí voy a vamos a hacer una cosa porque ya nos toca el tiempo ¿verdad? tenemos aquí una pregunta de la compañera y después de esa pregunta me gustaría que Eugenia también hiciera un comentario que ella quiere hacer no sé si la pregunta es para ella para Eugenia o para para Eugenia para la doctora Patricia Brevemente y para el doctor Núñez perfecto entonces empezamos con el doctor Núñez si se nota vale muchas gracias a nivel muchas gracias a nivel de América Latina y con este porcentaje lo que nos estaba comentando acerca de las jóvenes que ahora ya son pacientes con VIH ¿qué lugar ocupa México en estos índices a nivel regional a nivel de América Latina? también a la doctora Patricia Oribe también hablaba usted hablaba de las mujeres trans saber también cuántos casos y también si se han incrementado las mujeres trans que tienen VIH y para Eugenia saber qué ha faltado entonces en materia de prevención como para tener este escenario en el que las jóvenes son las que ocupan el mayor número de población de mujeres con VIH oímos entonces a César Núñez de Bonosida y después Eugenia y doctora Patricia Uribe termina gracias si en América Latina tal vez las cifras tan específicas como me las pide yo se las puedo dar muy globalmente tenemos en este momento 1.7 millones de personas viviendo con VIH 1.700.000 de esas en México estaría reportando hombres y mujeres 190.000 ahora cuando usted mira el informe de Censida el 20% son mujeres y vuelvo a ver al doctor Uribe nada más para que me corrija si digo algo que no es es decir una quinta parte de ellas entonces esa sería la proporción de las mujeres en América Latina en general los patrones son un poquito diferentes son dos tercios hombres un tercio mujeres en México tenemos un patrón un poquito más reducido de mujeres es decir que hay una epidemia más intensa en hombres no obstante lo que hemos dicho es todos estos elementos que tienen que ver con las determinantes sociales de la salud y se han mencionado pobreza no acceso a la vivienda no acceso al trabajo no acceso a la educación independiendo de la edad en que se encuentren y luego que la mujer se convierte también en cuidadora si hay una persona que por cualquier razón no tiene o padece algo crónico es ella quien generalmente se ocupa y es la última que probablemente busca su propia salud y en ese sentido es priorizar pues ahí de una manera quizás una discriminación positiva el tener servicios concretos concretamente dirigidos hacia ellas hemos visto sí un ejemplo parecido a lo que decía el doctor Uribe en toda la región de la reducción de la edad en la que se presentan las nuevas infecciones por VIH tanto en hombres como en mujeres pero evidentemente hay una mayor exposición quizás a información que no necesariamente sea la mejor creemos que las acciones de educación para la sexualidad como las que describía la doctora Uribe que se están trabajando con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud son las claves este país fue la sede de esta conversación entre ministros y ministras de salud y educación en el año 2008 echar para adelante ese compromiso es importante yo lo he visto marchar en muchos países pero todavía falta mucho la prevención debe ser creo yo un pilar que debe permanecer en las respuestas de todos los países del mundo no sólo de esta región y UNUSIDA propone que en términos de financiamiento al menos el 25% de todo el gasto en SIDA sea reservado para prevención en inglés suena un poquito más como atractiva la frase esta de mercadeo a quarter for prevention bueno en Panamá diríamos una cuara para la prevención pero 25 centavos para la prevención eso es lo mínimo que nosotros recomendamos que se invierta en prevención hay países que invierten mucho más que eso y que bueno verdad y la priorización me detengo aquí a menos que haya otra sí tenemos tenemos para él ok entonces adelante sí muy brevemente gracias doctor nos podría soy Luz Lerma de la Asociación de Periodistas e Investigadores México si tuviera usted la bondad de profundizar un poco más sobre lo que hablaba de los acuerdos que se tienen con la Secretaría de Educación Pública y si en este trabajo tan importante que se está desarrollando porque yo llevo 40 años estudiando y trabajando estos temas me gustaría saber si también hicieron un convenio con Inali para que este permíe en las comunidades indígenas y pueda darse una perspectiva mucho más profunda pero también de lo que ustedes señalaban en materia de educación por mi experiencia infantil en la prehistoria enseñaban que era el cuerpo humano de la mujer del hombre el sexo se tienen niños bla 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 y hasta ahí quedaba pero lo que no se ha tocado generalmente que es una preocupación que tenemos varios académicos en la UNAM es los sentimientos donde quedan hay derechos hay obligaciones pero el tema integral se va también a dar en estos convenios que tienen ustedes con la SEP gracias gracias a ti ese es un tema fascinante mucha gente quiere hablar y también hacer un adendo de que a poco en un par de minutos tendremos a la doctora Ana Huesmes también pero por favor entonces doctor César Núñez y Eugenia finalmente muy rápidamente creo que lo que concierne a México le dejo a mis colegas a la doctora Uribe o mis colegas del sistema porque nosotros a nivel de los países por supuesto el equipo de país de las Naciones Unidas tiene estas contrapartes con el gobierno y pues es ahí donde se logra determinar de qué manera vamos a trabajar de manera bilateral aquí pues en la mesa tenemos al fondo de población tenemos a las mujeres las personas que están a la cabeza de ambas y a lo mejor pueden compartir específicamente qué acciones se han dado sí me atrevo a mencionar a nuestros colegas de UNESCO que son otra agencia que se sientan en la Nucida y ellos han trabajado mucho en la agenda del bullying homofóbico se han sacado unas guías que son sugeridas para todos los Estados miembros alrededor del mundo sobre la educación para la sexualidad nuevamente nosotros hacemos una recomendación es potestad de los distintos estados el asumirlas o cómo asumirlas y en ese sentido creo que ha sido muy bienvenida independientemente del Estado lo que son los aspectos tienen que ver con el bullying el bullying hoy lo vemos más seguido en los medios y es rechazado por los mismos muchachos entonces creo que vamos avanzando a veces vemos mucho más el vaso medio vacío que medio lleno yo creo que en treinta y tantos años de epidemia tenemos que reconocer que hemos avanzado mucho que nos falta por supuesto que nos hemos marcado el 20-30 como nuestra meta para que el SIDA desaparezca como amenaza a la salud pública y debo aclarar no estamos diciendo que no va a haber más gente viviendo con VIH en 2030 estamos diciendo que el SIDA va a dejar de ser una amenaza a la salud pública y en ese sentido que marquemos nuestros puntos nuestra ruta crítica de por donde queremos marcar yo ahí lo dejo muchas gracias entonces Eugenia y la doctora Patricia Uribe va a encerrar después de Ana Huespes gracias bueno yo quisiera un poco más abundar sobre lo que preguntan en sin embargo en la jornada ICIMAC en el tema primero de que la mortalidad en mujeres sigue teniendo una tendencia a subir a diferencia de los hombres y eso no nos habla solamente del sistema de salud nos habla de todas las determinantes que llamamos de la salud pero que también podríamos hablar de la situación económica política y social en la que viven esas mujeres un tema muy importante de la atención integral es que en todos los servicios se unen la discriminación de género con la discriminación por el VIH más las otras si eres indígena si eres trabajadora sexual si eres mujer trans si eres mujer lesbiana y ese es el principal problema que tenemos tenemos algunos pocos servicios especializados en VIH que se enfocan al tratamiento antirretroviral y que citando al doctor Sepúlveda con el acceso al tratamiento antirretroviral hemos iniciado esta etapa de la complacencia porque las personas ya no se mueren pero entonces se mueren o son desatendidas en los otros sistemas en los otros servicios de salud por la discriminación este tema de discriminación por género que está muy claramente mencionado en CEDAO y en Beijing se retoma en la declaración política de VIH en donde las mujeres tenemos que ser capaces de protegernos a nosotras mismas esa es la redacción de los documentos internacionales entonces no importa si trabajan con los señores más grandes que les gustan las mujeres más chicas no importa si trabajan con los clientes de las trabajadoras sexuales no importa si trabajan con los hombres que tienen sexo con hombres si no trabajan directamente con las mujeres con las mujeres más jóvenes con las mujeres más vulnerables no vamos a llegar a ningún lado si no vinculamos la prevención de embarazos no deseados con la transmisión de infecciones de transmisión sexual si no desvinculamos las relaciones sexuales con la reproducción no vamos a llegar a ningún lado el compromiso del estado firmado es destinar el mismo porcentaje de recursos que la epidemia entonces si tenemos el 30% tienen que ser el 30% de los recursos pero directo para las mujeres no para ser la vía de primero los hombres luego los otros hombres luego los otros hombres y algún día vamos a llegar a las mujeres tiene que ser directamente hacia las mujeres y mientras no fortalezcamos la mancuerna entre las políticas de atención de la violencia contra las mujeres y las políticas sociales con la atención del VIH el Sencida no puede hacer todo el sector salud no es todo si no tenemos trabajo vivienda educación transporte alimentación tampoco vamos a llegar a ningún lado las estadísticas son muy claras las mujeres que viven con VIH vienen de las poblaciones más vulnerables y eso es clarísimo entonces si no logramos cuál es el principal desafío de la prevención no tenemos información sobre cuáles son esas mujeres más allá de que el 80% lo adquiere con su pareja estable no sabemos quiénes son esas mujeres ni dónde están si sabemos que en los diferentes estados del país hay diferentes epidemias y también sabemos que en Nicaragua ya van en el 35% de las personas que viven con VIH son mujeres entonces si no vemos más amplio si no hacemos realmente una respuesta intersectorial en donde mujeres como política transversal tenga claro su papel en la respuesta al VIH en donde la Secretaría de Desarrollo Social tenga claro su papel en la respuesta al VIH y la Secretaría de Educación no solo lo tenga claro por la declaración sino que esté haciendo cosas no vamos a lograr detener la epidemia muchas gracias Eugenia por sus palabras quiero decir que Carla López nos entregó aquí algunas preguntas ¿dónde está Carla? Carla voy a pasar tus preguntas para la doctora Uribe para que ella pueda responder entonces después por otro ese es la por internet ah sí tenemos preguntas por internet entonces voy a pasar a la doctora Uribe después para que la pueda contestar entonces por correo y ahí ponemos en la página ahora sí vamos a oír Ana Guesmes y después la doctora Patricia Uribe va a encerrar nuestra red de prensa de hoy Ana adelante insistir pues un poco en lo que estamos identificando a nivel global hay avances en la legislación ya sabemos que hay que hacer con la respuesta hay muchas lecciones aprendidas la respuesta está siendo exitosa en muchos campos pero no suficiente y la agenda política pues definitivamente es una ruta para la implementación para lo que llamamos la igualdad sustantiva o la igualdad en los hechos en la vida real definitivamente educar para prevenir no solamente educación en sexualidad sino hay una norma sumamente importante que tiene México desde el año 2013 que es que la preparatoria sea obligatoria hay mucho que avanzar en ese terreno porque la educación definitivamente es un blindaje coincidir con lo que ha señalado tanto balance como el INMUJERES estamos hablando de causas estructurales de desigualdad entonces hay toda una materia de avance pero principalmente la inclusión económica y la autonomía tal vez la autonomía reproductiva son dos áreas fundamentales y por último yo creo que tenemos que pensar y esto es como más arriesgado hacia el futuro en hacer una campaña que coloque un poco la desmitificación de lo que es el amor romántico y volver a hablar de las familias en su diversidad o sea la mitad de las mujeres en México reportan violencia por parte de la pareja en algún momento de su vida el 80% de las infecciones nuevas infecciones de las mujeres 86 o sea casi un 90% se han dado en el marco de relaciones heterosexuales estables entre comillas siendo los hombres los que contagian a las mujeres una de cada cinco mujeres en México se casa antes de los 18 años y eso nos está mostrando que todavía las mujeres estamos viendo las relaciones de pareja como un destino y no como una opción y que llegamos a esa opción con pocas herramientas de negociación porque estamos bajo un paradigma de que ese es el deber ser deber ser buenas esposas deber ser buenas compañeras y el hogar que debería ser el espacio más seguro y más empoderante para las mujeres no lo es entonces me parece que hay que tener una discusión seria y sobre todo con las mujeres y hombres jóvenes realmente que nos permita llegar con herramientas de negociación con herramientas de donde podamos separar sexualidad de reproducción que es algo que no se ha logrado en América Latina y realmente con mucho más empoderamiento como señalaba Eugenia personal y colectivo para vivir nuestras parejas nuestras familias y nuestras relaciones de una manera mucho más paritaria lo cual hoy día no está ocurriendo entonces hablemos de educación hablemos de amor hablemos de este paradigma de amor romántico que nos daña y realmente construyamos modelos de mucha más el día de los derechos humanos va a estar enfocado en libertades y creo que las libertades al interior de los hogares y de las familias es un punto de encuentro fundamental Gracias Adelante ¿Contesto lo que quedó pendiente? Para sus consideraciones finales Yo quería señalar que no nos tenemos que esperar esa es la visión del Sencida a que tengamos 50% de los casos que están en mujeres para atender y abordar el problema de las mujeres porque evidentemente aunque México se documenta con todas las cifras que hay sigue estando concentrada la epidemia pero sabemos de todas estas situaciones de desigualdad que ponen en mayor peligro a las mujeres y por lo tanto coincido totalmente con lo que comentaba Balance Ana Huesmes César Paz de que es indispensable en este caso el abordaje intersectorial y multidisciplinario y que no vamos a poder avanzar si no se abordan todos estos determinantes sociales yo no quisiera dejar de mencionar algo sobre las mujeres trans que lo preguntaron porque creo que es una población muy importante que quiero señalarles que se han encontrado las mayores prevalencias en este grupo de mujeres que va del 17 al 20% están frecuentemente asociadas a muy frecuentemente se dedican al trabajo sexual una cuarta parte ha estado en algunos estudios que han revelado vinculadas a la privación de la libertad y también el uso de drogas está también asociado en una mayor frecuencia que en la población general y hay problemas de salud que tenemos que abordar en esta población como son los altos niveles de exposición a la violencia la alta frecuencia de problemas relacionados con salud mental una de las dos principales causas de muerte en las personas trans es suicidio y la otra es VIH alta prevalencia de VIH y otras ITS alto consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas y estos efectos negativos que suceden por el uso de hormonas autoadministradas sin control que son también muy frecuentes así como otros problemas de salud reproductiva esta población no la debemos desatender tenemos que atenderla con las prioridades que se establecen claramente en varias consultas y documentos y creo que lo que comentaban de la educación sexual recuerden que nos estamos vinculando a la estrategia nacional para la prevención del embarazo y otras ITS hay una página que ya se diseñó y fue recientemente difundida y cómo le hago además de todo lo que se tiene que estar haciendo dentro de las escuelas hay acuerdos que estamos realizando con la SEP los factores emocionales están identificados es frecuentísimo el autoconcepto negativo que tienen nuestros adolescentes en la actualidad la falta de orientación al futuro la ideación suicida la depresión son más frecuentes a mí me alarmó al ver las cifras encontradas todo esto lo tenemos que abordar pero la SEP lo está abordando y plantea abordar entonces creo que aquí estamos diferentes actores que podemos contribuir de una manera definitiva incluyendo a ustedes todo mundo puede influir de una manera positiva para contribuir quitándole además el estigma el VIH no es un problema solamente de las poblaciones clave es un problema que afecta a nuestros jóvenes adolescentes mujeres y tenemos que con estrategias diferenciadas abordar a todas las poblaciones que requieren ser abordadas y además con este abordaje más integral y multidisciplinario y con la suma de esfuerzos como se ve aquí reflejado de varios de los sectores muchas gracias Patricia Uribe Eugenia López Ana Guesmes también nuestro colega el doctor Javier Domínguez que estuvo con nosotros también la señora María de la Paz López y Oliva Vargas por participar de este debate tan interesante gracias a ustedes que nos acompañaron por internet por webcast en la página del Sino Sino.mex y también a nuestros compañeros de los medios que aquí estuvieron con nosotros de la sociedad civil y todos de esa gran alianza mañana es el día mundial del SIDA 2015 y el lema de este año es poner fin a la epidemia de SIDA como parte de los objetivos de desarrollo sostenible entonces adelante al trabajo muchas gracias chao gracias